Música Quiero en esta oportunidad hacer una invitación por nuestro 44 aniversario de trabajo ininterrumpido que viene realizando nuestra institución que es el Centro de Investigación Agrícola Tropical. Esta invitación queremos hacerla especialmente para todos los productores tanto del rubro agrícola como pecuario a todos los estudiantes de las diferentes universidades a los diferentes institutos para que esté presente este próximo 15 de febrero que se llevará a cabo en nuestras instalaciones que están ubicadas en el municipio de Saavedra. El evento iniciará a partir de las 8 y 30 en esta ocasión tendremos la liberación de tres variedades de semillas dos variedades de arroz y una variedad de trigo. Contaremos con la presencia de diferentes instituciones internacionales como es el caso específico del CIAD Colombia a través de dos grandes proyectos con el cual mantenemos convenios como es el FLAR y el Harvest Plus. Este evento contará con un día demostrativo en campo y tendremos el área ferial. Como dijo el director de CIAD vamos a liberar dos variedades de arroz una de ellas es con mayor valor nutricional gracias a los convenios que tenemos con el proyecto Harvest Plus para el desarrollo de arroz biofortificado. Esta variedad es de ciclo intermedio estamos hablando de 123 días a cosecha de grano extralargo fino y hemos visto en las pruebas de degustación que hemos hecho en diferentes localidades aceptado de acuerdo a nuestras características de consumo. Entonces tiene buena calidad molinera, industrial también muy buena apariencia. La otra variedad es también fruto del convenio que tiene el CIAD con FLAR el Fondo Latinoamericano y del Caribe de Arroz de Riego donde somos 17 países miembros. Esta variedad es de ciclo tardío también con excelente calidad molinera e industrial y de grano extralargo fino. Estas dos variedades son para condiciones de riego. La variedad biofortificada se llama CIAD Bio más CIN y la otra variedad se llama SACIAD FL41 siguiendo la secuencia de la liberación de las variedades. El rendimiento, la variedad de ciclo intermedio tiene un promedio de 7.2 toneladas. La variedad de ciclo más tardía por las mismas características tiene un rendimiento promedio de 8.3 toneladas. Nosotros evaluamos los materiales sin aplicar ningún fungicida. Entonces necesitamos ver la tolerancia de estos materiales. Material que se libera tiene que ser o mejor o igual a las variedades que se están cultivando. Y estas variedades son tolerantes a las principales enfermedades. El arroz biofortificado no es transgénico. Ninguna de las variedades de arroz que estamos liberando son transgénicos. Estas variedades son mejoradas a través del mejoramiento convencional a través de cruzamientos. Nosotros estamos liberando una nueva variedad que se va a llamar Tarumá Eje CIAD. El Eje por el ingeniero Edgar Humano su reconocimiento a él por tantos años de trabajo aquí en la institución. Nosotros venimos trabajando y liberando ya más de 23 variedades de 1972. Traemos materiales de simi. Hacemos cruzamientos. Nosotros para liberar una variedad tardamos 4 a 5 años. La característica de esta variedad son de 105 días, 113 días. Maduridad fisiológica. Es una variedad intermedia, de ciclo intermedio. Su floración de 70 a 73 días. La altura de planta 80 a 80 centímetros y de espiga 7 a 8 centímetros. Esta variedad es resistente a las principales enfermedades. Resistente a pelicularia, resistente a arroyo a la hoja y a mitoporio. Esta variedad es para la zona intermedia y zona húmeda. Los rendimientos, nosotros venimos trabajando en San Pedro del Norte, Okinawa y Saavedra. El promedio de rendimiento de esta variedad es de 2.4. Mejores que las anteriores. Y es similar a la variedad que Motacú. ¡Suscríbete al canal!